Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y después de una ausencia de dos semanas, créanme que por circunstancias totalmente fuera de mi control, entiéndase una gripe de todos los demonios que no quiso dejarme en paz. Todavía, de hecho, si me escuchan toser, las disculpas del caso, pero todavía estoy un poco indispuesto por esta enfermedad, pero yo creo que ya era tiempo de retomar un poco esta serie de tutoriales. El día de hoy vamos a saltarnos un poquito porque vamos a terminar de hacer el automóvil y si es posible, pues vamos a empezar el texturizado. Yo tenía pensado empezar con las llantas, pero pues vamos a terminar quizá toda la parte, digamos, que tiene que ver con el automóvil, con su chasis, con su estructura metálica, ¿no? Y dejamos para el siguiente tutorial último, esperaría yo, la parte esta de las llantas. Muy bien, dicho lo anterior, empezamos y vamos a corregir un par de errorcitos que teníamos del tutorial pasado para comenzar y si se dan cuenta, pues esta parte de las ventanas está totalmente fuera de línea. Perdón. Vamos a seleccionar acá, vamos a hacer B para Box Select, vamos a seleccionar hasta acá. Es más, vamos a hacer otra cosa, vamos a seleccionar solamente esta parte de arriba y vamos a activar la edición proporcional y vamos a decirle pues que nos, que edite un poquito menos, ahí, no, mala idea. Retomamos la anterior, B, seleccionamos lo que nos interesa, que de hecho sí, pues esto, solamente vamos a quitar esta parte del espejo retrovisor y empujamos hacia adentro. Más o menos por ahí. Ahora vamos a desviarnos un poco de acá y vamos a ir ahora uno por uno. Ah, tenemos un pequeño problema acá, ya vi. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando empujamos, si se dan cuenta, se me olvidó quitar esto. Ok, la edición proporcional. Ah, eso me refería. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí, empujamos ahí. Esta parte ya está completa, solo nos falta ahora, vamos a hacerlo, pues, a la vieja usanza, como lo hacíamos en el viejo este. Ah, ahora esta parte, de hecho, aquí todavía falta un poquitito. Más o menos ahí. Esta parte de acá, que de hecho, mejor la vamos a sacar para tener como más control de hacia dónde estamos empujando. Y finalmente este de acá. Vamos a ver qué tan decente nos quedó. Asumiría, debo asumir, de hecho, que no ha quedado tan decente como debería. Y efectivamente así es. Se dan cuenta acá. Vamos a empujar de nuevo un poquitito para acá. Porque nos interesa, por supuesto, que esté al nivel del marco de la ventana. Así que es precisamente lo que estamos haciendo acá. Creo que esto tendríamos que haberlo hecho desde un inicio, desde el inicio de este tutorial. Pero, digamos, son las bellezas de hacerlo en el momento. Muy bien. Esto está corregido, la parte de las ventanas. Quizá esta parte, de hecho, de la ventana de atrás, hay que ponerla en su lugar. Es decir, hay que pegar una buena regaña. Ahí. Y ahí. Perdón, de nuevo. Ok, vamos a ver. Ah, ya recordé, la parte de atrás nos quedó demasiado hacia afuera. Esta parte de acá. Veamos. No, viéndolo bien, ha quedado bien. Así que lo vamos a dejar ahí. Vamos a dedicarnos ahora a la parte del vidrio de frente, de cuyo nombre no puedo acordarme. Así que vamos a seleccionar estos de acá. Vamos a duplicar Shift D. Vamos a seleccionar, vamos a hacer un poco hacia adelante, solo para tenerlo diferenciado, porque de hecho, vamos a hacer un poco hacia adentro y luego hacia abajo. De tal manera que nuestro vidrio de enfrente, en serio, he olvidado su nombre, perdón, que empiece a surgir exactamente desde abajo. Así que ahora, por supuesto, solo nos queda extrusionar hasta arriba. Quizá un poco más, de hecho. Perdón. Perdón. Ahí. Vamos a ahora hacer un poco hacia arriba. Y ahora un poco hacia adentro, sobre el eje Y. Quizá fue demasiado. Y de nuevo sobre el eje Y. Más o menos ahí, solo para dar, pues, la idea de que está hacia adentro. Vamos a bajarle un poco a la música repetitiva. Y ahora, por supuesto, tenemos que editar a este muchachón. Y vamos a hacer... Vamos a seleccionar primero estos. Vamos a hacer un poco hacia adentro. Vamos a acercarnos un poquito. Y ahora estos. Perdón. Más o menos a que queden ahí. Ahora, por supuesto, siendo que acabamos de crear a este muchacho hermoso y bello, vamos a hacer control R, vamos a insertar un corte más o menos ahí, por si necesitamos darle cierta curvatura al parabrisas, si no me equivoco. Acabo de... De repente acabo de tener un luzazo y creo que se llama parabrisas. Si no es así, por favor, corrítenme. Vamos a irnos a la selección de caras. Vamos a hacer... Vamos a presionar la letra C. Vamos a seleccionar solamente la cara... Las caras que corresponden a... a nuestro parabrisas. Vamos a dar escape para salirnos de esa modalidad de selección. Ya. Ese es precisamente lo que queríamos seleccionar. Y como se imaginarán, vamos a seleccionar el material cristal y vamos a decirle Assign. Muy bien. Prácticamente lo tenemos hecho. Vamos a... Simplemente vamos a tratar de hacerlo llegar hacia los lugares... hacia los que ningún humano ha llegado antes. Es decir, como los viajes de la nave Enterprise. Vamos a seleccionar... Vamos a salirnos del modo de selección de caras y vamos a irnos a la respectiva selección de vértices y vamos a seleccionar estos de acá. Y vamos a... Quizá vamos a deseleccionar este de acá. Vamos a extrusionar solamente estos por el momento. E. Hasta que casi toquen nuestro parabrisas. Estoy casi seguro que se llaman parabrisas. Sí. Sé que para muchos... De hecho he recibido un par de comentarios a través del correo electrónico que me han dicho No puede ser alguien tan ignorante en cuanto a carros se refiere. Créanme, yo lo soy. Y no solamente en cuanto a carros automóviles, pues, sino que a... Por respeto, un montón de cosas. Pero los carros... Dentro de todo... Todas mis ignorancias, los automóviles son como mi especialidad. Ahora, como se imaginarán, vamos a seleccionar esos cuatro, a presionar la letra F para hacer una cara. Y ahí tenemos. Prácticamente tenemos cerrado nuestro hermoso, bello y nunca bien ponderado automóvil. Nos queda prácticamente el farol. Ahora sí vamos a hacer el bendito farol. Y vamos a seleccionar los vértices más interiores. Vamos a ver... Por ahí... Más o menos. Por supuesto, vamos a hacer Shift B para duplicar. Enter. S para escalar. Y por supuesto, como se imaginarán, vamos a seleccionar estos... Vamos a presionar... Vamos a presionar F para cerrar. Y ahora... ¿Qué nos queda? Efectivamente, mis queridos amigos, vamos a crear caras. Podríamos simplemente cerrar hacia el centro, porque pues esta es una imagen o una figura que no vamos a necesitar darle tanto detalle. Pero... Pero... Llámenme maniático. De hecho, tengo demasiados amigos que saben que soy maniático. Así que... Ustedes, queridos amigos, vayan conociendo las manías de Alberto. Ups. F. Ahora... Sí. Dos. Tres. Cuatro. F. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¡Tarán! Muy bien. Y siendo que, por supuesto, el farol como tal está prácticamente a la altura del resto del chasis. Es más o menos ahí donde se encuentra. Lo que tendríamos que hacer, y que de hecho vamos a hacer, es seleccionar de nuevo los vértices más externos. Perdón. Esta tuberculosis amenaza con hacerse tos. Así que, de verdad, de verdad, las disculpas del caso, todos los remedios de la abuelita no han funcionado. Así que, pues, ni modo. Tan, 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 tan. Ok. Vamos ahora a extrusionar. Luego a escalar. Un poquito nada más. Y ahora, vamos a extrusionar sobre el eje Y. Solo un poquitito. Para darle un poco de profundidad al trabajo que acabamos de hacer sobre el farol. Vamos ahora a esta parte de acá. Que en realidad no hay mucho trabajo que hacer al respecto. ¡Ah! Momento, 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 momento. De nuevo, selección de caras. Letra C. Seleccionamos a todo lo que corresponde. Damos escape para deseleccionar. Creo que... No. A ver. Deseleccionemos primero porque si no me equivoco tenemos seleccionados los nudos que habíamos extrusionado sobre el eje Y. Ahora sí. C. Seleccionamos. Escape para salir de la selección. Tenemos seleccionado el material de cristal. Así que simplemente le damos Assign. Tenemos acá un pequeño espacio vacío. Así que vamos a salir de la modo de selección de caras. Y vamos a seleccionar este. Vamos a hacer E. Para extrusionar. De hecho nos damos cuenta que tenemos que empujar un poco. Y ahora seleccionamos estos cuatro F. Para ya ir rematando de una sola vez. Decíamos, nos quedamos con este. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el farol. Solo que ya vamos a ver en la fotografía. En realidad esto no es un material cristal. Sino que es prácticamente del mismo color. Así que simplemente vamos a hacer. De hecho vamos a hacer algo más. Iba a duplicar, pero no. No voy a duplicar. Simple y sencillamente vamos a hacer esto. Vamos a extrusionar. A escalar hacia adentro. Ahora de nuevo vamos a extrusionar sobre el eje X. E, X. Un poquito hacia afuera. Ah, wait. Perdón. No, no era el X. Estoy como operado del cerebro. Era extrusionar sobre el eje Y. Ahí era la cosa. Ahora. Vamos a hacer de nuevo lo mismo que hicimos con el farol. Vamos a seleccionar las caras interiores. No, ¿saben qué? De hecho, y como es el mismo material. No vamos a dar el lujo este de simple y sencillamente. Alt M. Alt Center. Ahí tenemos ya cerrado. No, aquí no afecta mayormente pues que tengamos triángulos en vez de cuadrados. Capítulo cerrado. Vamos ahora a la parte trasera. Por cuestiones de tiempo, por supuesto, y como se imaginan, no vamos a entrar en mayor detalle con las texturas de los faroles y de las vías. Porque eso en realidad requeriría un tutorial en sí mismo o una serie de tutoriales en sí mismo. Porque cada vía, por ejemplo, está formada por pequeños hexágonos, si mal no recuerdo, y que conforman pues la textura que lleva la vía. Así que para evitar llevarnos mucho más tiempo en esta serie que ya de por sí es relativamente larga, simplemente vamos a hacer lo mismo que con los faroles. Entonces vamos a duplicar, shift D. Vamos a escalar un poco hacia adentro, solo un poco. Y vamos a formar, por supuesto, caras. Es de ahí. Uno. Si no me equivoco hay una más aquí. Exacto. Dos. Tres. Ah, mala cosa. Cuatro. Formamos ahí una cara. ¿Qué pasa? Déjenme ver algo. Está tal vez demasiado deformado y por eso no quiere deformar la cara. Ah, ya. Ya, ya, ya. Vamos a hacer otra cosa. Entonces. Vamos a insertar un corte, digamos, aquí. Y aquí vamos a formar entonces acá. No, de hecho, tendría que ser estas caras más exteriores, así que el corte no iba ahí. Me temo. Vamos a seleccionarlo y vamos a decirle quitar vergas. Ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a presionar la letra B, la evidental. La B de vaca, como quien dice. Vamos a presionar aquí, vamos a separar un poquitito nada más. Como se imaginarán, pues ahora ya tenemos efectivamente las cuatro caras para formar. Selección, modo de selección de caras, letra C, seleccionamos estas tres. Escape. Vamos a, por supuesto, vamos a crear un nuevo material. Nuevo. Vamos a llamarle rojo pasión. Perdón, pero soy un loco. No se me ocurre otra palabra. Por supuesto, como lo tenemos seleccionado, simplemente le damos asignar y como se darán cuenta, pues ahí tenemos las vías respectivas. Y podemos dar prácticamente por finalizado nuestro automóvil. Vamos a salvar nuestros cambios, por supuesto. Y vamos a ver cómo se ve, valga la redundancia, o redundancia por ser dundo, con el número cero en el teclado numérico, es decir, con la vista de cámara. También podemos tener esta vista presionando en el menú de acá abajo, donde dice View, seleccionando Camera. Ahí tenemos. Pero simplemente para dar un Avant Preview de cómo se va a ver, pues es suficiente. Vamos a presionar F12. Ahí tenemos. Por supuesto, a esto le vamos a agregar en estos precisos instantes. Vamos a salir de modo cámara. Cero en el teclado numérico. Vamos a seleccionarlo todo. Perdón. Y vamos a insertarle una superficie de subdivisión. Perdón. Vamos a hacer Control 1, tal vez. No, Control 2 de una sola vez. Control 2, de esa forma, si vamos a Modifiers, a la llave de tuercas, vemos que cuando presionamos Control 2, hemos hecho simplemente esto que ven ustedes acá. Vamos a... Hemos simplemente aplicado... Esa era la palabra. Aplicado una superficie de subdivisión a nuestro querido automóvil. El primer modificador que tenemos acá es el modificador de espejo, que es lo que hace que solo hayamos trabajado la mitad de nuestro automóvil. Y el segundo, pues, es la superficie de subdivisión. Lo voy a quitar en este momento. Ven cómo regresa a la normalidad. Ahora, Control... Dependiendo de la cantidad de subdivisiones que ustedes quieren, pueden presionar Control 1, 2, y así sucesivamente. Creo que con 2 es más que suficiente. Así que, Control 2. Y aquí se dan cuenta, pues, aparece de nuevo aplicado. Ahora, por supuesto, como se darán cuenta, hay un montón de cosas que corregir una vez que hemos aplicado nuestra superficie de... Nuestro subdivision surface. Nuestra división de superficie. Dios. Deseleccionamos y vamos a corregir esos pequeños... Esas pequeñas imperfecciones. Es decir, vamos a hacer en estos momentos el trabajo de una crema facial. No sé, soné a comercial. Lo siento. No lo pude evitar. Ahí estamos. Control R para hacerlo acá. Vamos a ver... También necesitamos hacerlo aquí. Hacia el extremo. Vamos a hacerlo también en las puertas. Para que se miren más agraciadas, podremos hacerlo también. De hecho, tiene que ser acá. Control R. Aquí. Muy bien. Por supuesto, tenemos que hacerlo acá. Ahí. Aquí abajo. Aquí abajito. Vamos a ver en dónde más necesitamos... Pues... Quizá... Esto es como lo más vital. Y ahora... Antes... Bueno, salvemos. Control S. Vamos a regresar a la parte de materiales. Y a nuestro material principal, a este. Le vamos a asignar un celestito. Bonito. Hermoso. Atractivo. Suave. Para que no digan que nuestro automóvil es demasiado llamativo. Un pecado capital en este país, por cierto. Digo, pues, porque resulta ser que... Terminen adueñando los amigos de lo ajeno del automóvil. KP12. Para ver otro pequeño render. Un Quick Render. Y ahí tenemos... Quizá tenemos demasiada luz. Así que vamos a salirnos de acá. Vamos a seleccionar nuestra... Nuestra lámpara. Perdón. Ahí está. Nuestra lámpara. Vamos a disminuir un poquitito la intensidad. Casi que... Tenemos una iluminación ambiental. Así que, de hecho, nos vamos a deshacer de la lámpara. Vamos a salvar de nuevo. Y vamos a disminuir la energía del ambiente. Si se dan cuenta, he puesto un poco de oclusión ambiental. Un poco no. He puesto todo, todo el poder de la oclusión ambiental. Eso, lo que hace la oclusión ambiental es simple y sencillamente darnos esa sensación de mayor realidad en cuanto a la sombra. A las sombras que se capturan a través de los objetos. Ahora, la luz ambiental. La energía de la luz ambiental está a la mitad. Vamos a salvar. F12. Mucho mejor. Vean que hermoso. Ahora, si se dan cuenta, nuestro material de este, de cristal, pues como que requiere un poco de trabajo. Perdón. Vamos a ir a la parte de... Al modo de edición con Tab. Y vamos a ir a materiales. Vamos a seleccionar cristal. Y tenemos que su transparencia es de punto 1. Pongámosla con punto 3. Y veamos cómo se comporta. Salvamos. Control S. F12. Mucho mejor. Mucho mejor. Ahora sí, ya aparecen ventanas. Como se darán cuenta, tenemos acá un pequeño defectito. Defectote, diría yo. Así que vamos a empezar a solucionarlo. Control R. Seleccionamos. Deslizamos. Control R. Deslizamos. Y de hecho, pareciera que nos falta darle a este nene de acá. Decirle que es parte del material de cristal. Así que vamos a el modo de selección de caras. Letra C. Ahí. Y siendo que ya tenemos seleccionado el material. Bueno, escape para salirnos de esta modalidad. Cristal. Asignar. ¿Ven cómo cambió de color? Es una maravilla. Es una maravilla. Si yo se lo decía. Quizá necesitamos afinar estos detalles de acá. De hecho, este está bien. Vamos a ver cómo sale. Valga la redundancia de nuevo. Ah, ok. Entonces, significa de que tenemos material escondido aquí en la parte de atrás. Así que vamos a seleccionar de nuevo a estos muchachos de acá. De hecho, creo que he seleccionado más de lo que debo. Me salgo de esta modalidad. Y le digo que esta cara. Esta cara. No la quiero seleccionar. Perdón. Vamos a darle H para esconder. Y efectivamente tenemos acá. Un leve problema. Con esta parte de la ventana. Pero, ¿qué es lo que sucede? Exactamente. Vamos a ver. Ahí está. Era la parte de arriba. Así que debe ser exactamente lo mismo. Control-R. La parte de abajo. ¿Cómo escondimos la ventana? Con la letra H. ¿Cómo la rescatamos? Alt-H. Salvamos. F12. Y ahí tenemos nuestro render. Se ve igual. ¿Por qué? Ah, quizá porque no trabajé lo que debía haber trabajado. Así que, de nuevo. Modo de selección de caras. Vamos a letra C. Y vamos a deseleccionar a estas líneas de acá. Salgo de acá. Y simplemente, pues, le doy clic derecho con el ratón. H para esconder. Y hacemos de nuevo. Control-R. Acá abajo. Control-R. Acá abajo. Más hacia el borde. Ahí. Control-R de nuevo aquí abajo. Más ahí. Control-R de aquí arriba. Y ahí estamos. Alt-H para volver a mostrar nuestra ventana. Control-S para salvar. Y F12. Para nuestro quick render. Y ahí tenemos nuestro preview. De nuestro hermoso y queridísimo automóvil. Que hemos estado modelando ya por varias semanas. Nos quedamos acá. Muchísimas gracias por la espera. Muchísimas gracias por ver estos tutoriales. Gracias a la gente que visita el blog de Diseño Libre. Aguatemala2.blogspot.com Gracias a todas las personas que se han suscrito a través de YouTube. Gracias a los seguidores en el blog. Infinitas gracias a todos. Espero de verdad que esto les esté sirviendo. Y pues espero también vernos la próxima semana. Hasta pronto.